Nos encontramos en el yacimiento arqueológico de Cástulo. A pocos días de que finalicen los trabajos de excavación y de documentación, nos acercamos a la ciudad ibero-romana para hacer balance de los últimos descubrimientos de esta temporada. Arqueólogos y voluntarios venidos de España y otros países han trabajado este verano en un proyecto de investigación que pretende recuperar la histórica ciudad de Cástulo. Nos encontramos con Marcelo Castro, director del yacimiento arqueológico de Cástulo. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días. A punto de finalizar esta temporada de excavaciones, cuéntanos qué sorpresas nos ha dejado Cástulo este año. En realidad este año no hemos tenido especiales sorpresas, en la medida en que hemos estado insistiendo, en áreas de excavación que ya se llevaban una cierta trayectoria. En una, donde estamos ahora en el área 1, empezamos a intervenir en esta zona en el 2011. De manera que ya tenemos una idea precisa del edificio, pero en este caso lo que se ha pretendido ha sido recuperar la planta completa. El programa de empleo del ayuntamiento se ha centrado en esta área 1 y lo que están descubriendo son lo que nos ha quedado de lo que fue un gran edificio de la primera parte del siglo II. ¿Cuántas áreas en total y cuántas personas y programas han participado en estas excavaciones este año? Nos costaría, no te podría avanzar exactamente el censo de los participantes, pero una orientación. Solemos hacer cuando, en el momento en el que coinciden más gente en el sitio, una foto de familia todos los años. Este año hemos estado 198 a principios de agosto, cuando una vez se incorporó en esa fecha el equipo de la universidad. Ahora estamos menos gente trabajando, sigue trabajando el programa de menos 30 y luego sigue el equipo contratado por la Universidad de Jaén, que se está encargando de la otra zona. De manera que en esta etapa final el equipo se ha reducido y siguen adelante los objetivos. Ahora lo veremos, pero otro del área de excavación se ha concentrado en un edificio ya conocido y en espacios que, en otros mosaicos, no tan difundidos como el Mosaico de los Amores, pero que sabemos que estaban allí y que este año nos hemos planteado el objetivo de abrirlo en su mayor extensión, con el propósito de encontrar soluciones de cubiertas. Igual ocurre en esta era aún. Digamos que en este año nuestra motivación no ha sido tanto nuevos hallazgos sobre la historia de Cástulo y la arqueología que encierra, sino ultimar tareas que eran imprescindibles para poder acometer los proyectos de conservación a largo plazo y de adecuación para la visita pública, tanto en el Mosaico de los Amores como aquí. Y en cambio en el otro área, que es la Torre Alba, la venimos llamando últimamente, pero también Torre Púnica, por la fecha de construcción, donde todavía nuestro conocimiento de esa edificación tan singular, que acabó siendo un santuario, un templo, es muy limitado y necesitamos conocerla perimetralmente, que es lo que estamos haciendo. A día de hoy, Marcelo, y tras tantos años de excavaciones, ¿cuál es el dato histórico más revelante que nos aportan las excavaciones a Cástulo? Pues, aunque pueda parecer un juego de palabras, es la normalidad. Esa permanente ocupación del sitio durante tanto tiempo. De los niveles más antiguos que hemos encontrado en estos años, nos remontan al siglo VIII o VII a.C. y al mundo que precede a lo ibérico. Han aparecido en la llamada Torre Púnica, por ejemplo, esos niveles. Y luego lo más reciente que hemos llegado a detectar es de época islámica. Así que hay un segmento entero, hay dos mil años prácticamente, de la historia de Cástulo, por supuesto, pero que es una historia común a la mayor parte de las ciudades andaluzas. Y en ese sentido, pues, Cástulo lo que nos ilustra es la historia común. ¿Cuál es, para ti, Marcelo, el enigma? Eso que no se ha descubierto en Cástulo, que le intriga tanto aún. Eso que le gustaría saber sobre Cástulo. Eso está por llegar. Por ahora, nuestro objetivo está centrado en abrir ventanas, vamos a llamarlo así, a distintos periodos. El edificio cristiano es una ventana magnífica, una primera arquitectura de esa época. No es tan magnificiente como el Mosaico del Amor, el edificio al que pertenece, pero es una arquitectura muy, muy representativa de su época y muy escasa. Igual de singular es la patena, que sin duda, si hubiera que destacar un objeto dentro de la colección del Museo Arqueológico de Linares, el principal desde el año 2014, es la patena. Enigma o asuntos de futuro que nos pueden sorprender, pues, quizás lo que es más subterráneo, ¿no? Es la ciudad subterránea, el sistema de alcantarillas, de abastecimiento de agua, que está situado en nuestro proyecto a medio plazo, pero que todavía no lo hemos abordado, pero la traída del agua a Cástulo, los depósitos centrales de distribución en la Acrópolis y la red fue, sin duda, en su época, un logro urbanístico. Y, en cambio, por ese carácter de subterráneo, lo hemos conocido muy puntualmente. ¿Cómo ha repercutido todas estas excavaciones a los visitantes que se acercan hasta Cástulo? ¿Qué buscan, qué encuentran? Hasta esta etapa, las posibilidades de visitas en Cástulo estaban muy limitadas. Estaban limitadas, obviamente, a las excavaciones previas. La visita obligada entonces eran las termas y las letrinas socias, que era el único sitio que estaba en pie, el castillo de Santa Ofemia. Digamos que teníamos menos posibilidad de acercarnos a la historia del sitio. Ahora no es que estemos satisfechos, pero son abiertos más puntos de atención. De manera que ya hemos llegado en estos años a un momento crítico, donde una visita ordinaria de dos horas y media no puede abarcar todo Cástulo. Y ese era nuestro objetivo, que nuestro público, cada vez que se acerca a Cástulo, les dé la impresión de que está visitando un lugar distinto, porque hay que elegir los puntos de destino y se pueden articular distintos itinerarios. Esto es el inicio, este primer esfuerzo. Ha sido, hasta cierto punto, un proyecto germinal de ver si éramos capaces de poner una metodología y un modo de trabajo en común. Y ahora lo que nos haría falta es trabajar. Hasta ahora hemos ensayado. Ahora nos tocaría trabajar. ¿Cómo se plantean para el año que viene las próximas excavaciones? ¿Qué se pretende excavar? Hay un proyecto que la Consejería de Cultura elaboró para el conjunto arqueológico de Cástulo, a medio plazo, donde otros objetivos que hasta ahora mismo no han sido abordados y quedan pendientes para el futuro, no sabemos si el año que viene o dentro de mayo, en la propia Puerta Norte, queremos que nuestro público entre a la ciudad por el lugar donde entraba, un hito simbólico en el acercamiento a Cástulo, las mitas de Santo Femia, por ser lo último que se levanta en Cástulo y hasta cierto punto fue una manera de recuperación en una determinada clave de legitimación cristiana, el antiguo solar de Cástulo, el castillo sin duda, y otros muchos puntos, el puerto de Cástulo, aunque esté ya fuera de la propiedad pública, es también otro aspecto central para comprender la historia de Cástulo y tendremos que volver allí o al castillo de Santo Femia, en fin, quedan todavía muchos frentes abiertos. Fenomenal, Marcelo, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor y el trabajo en Cástulo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Máximo López. Máximo pertenece a la asociación F28. Cuéntenos experiencia como voluntario aquí en Cástulo. Pues la experiencia que llevamos, somos de los pioneros aquí en Cástulo y bueno, es muy gratificante porque vas viendo saliendo cosas y si te gusta, pues es muy gratificante lo que aquí se hace, aunque no te gratifiquen económicamente, pero que no se oye, se está muy bien. ¿Cuántos años, cuántas temporadas lleva viniendo a las excavaciones? Pues llevamos desde el 2005 o 2006 aquí, los más antiguos. O sea, que expertos ya en la materia. Sí. ¿Qué es lo que le aporta personalmente, esa gratificación de la que nos habla? Eso que te he dicho antes, que le aporta una satisfacción muy grande de ver lo que va saliendo, de ver la historia, de ir viendo sobre la historia con los expertos, que son los arqueólogos, nosotros somos nada más que peones. Bueno, es una labor muy importante, de las más importantes. Sí, sí, claro. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que están en casa, que se animen a venir aquí, si les gusta? Que se animen a venir a esto, que engancha, engancha esto. Una vez que ya estás aquí, envuelto en todo este tema, gusta y te ves enganchado y gratifica mucho. Muy bien, ayudando a escribir la historia de Cástulo. Y ayudando a descubrir la historia, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Máximo. Muy amable. A ver a ustedes. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Irene. Irene, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, y estoy aquí como voluntaria. Como voluntaria, en las excavaciones de Cástulo, ¿cuál es tu labor en las excavaciones? Pues la verdad es que hacemos un poquito de todo. Ahora mismo lo que estoy haciendo es registrar los materiales que van saliendo cuando se excava y cuando se criba todo. Y bueno, todo eso se registra y se mete en una base de datos, pero realmente hacemos un poco de todo. Hoy me ha tocado hacer esto, pero otros días pues estoy con el paletín o estoy ahí en la criba, así que un poquillo de todo, la verdad. ¿Vienes desde Sevilla? ¿Estás aquí en Linares durante toda la temporada? ¿Qué duran las excavaciones? Sí, bueno, yo personalmente yo he estado un par de semanas en agosto, después he tenido que volver a casa y ahora estoy otros tres o cuatro días aquí antes de empezar las clases. ¿Qué te aporta participar como voluntaria, parte de tu experiencia en tus estudios, imagino? Sí, yo bueno, estudio arqueología, así que evidentemente me hace falta mucha experiencia, como casi todo ahora mismo. Y bueno, la verdad es que esta profesión es muy práctica y es una cosa que tú no puedes aprender únicamente en clase, ni mucho menos. Y la verdad es que la soltura que esto me aporta en cuanto al trabajo y en cuanto a cómo se hacen las cosas que nunca son como parecen, ¿no? Porque las cosas se te enseñan de una forma y después siempre hay un... Bueno, sí, pero... Y la verdad es que, bueno, aparte de eso aprender a trabajar con un equipo que es fantástico y de, bueno, pues conocer gente, por supuesto, ¿no? Y la verdad es que pasarlo bien, porque... ¿Qué crees que falta en Cástulo para conocer más, para... ¿Falta iniciativa, más voluntarios? Quizás voluntarios, sí. Creo que este año ha habido algunos menos de los que ha habido otros años, pero la verdad es que me parece que es un equipo que se mueve muy bien y que tiene muchísima iniciativa y muchas ganas de que el yacimiento se conozca y de que las cosas sigan para adelante. Incluso cuando, bueno, el tema de... Todos sabemos, ¿no? Presupuestos y tal, no es siempre... No es el más ideal ahora mismo. Pero la verdad es que yo creo que, bueno, lo que falta es... No sé, un poquito de suerte, supongo, ¿no? Como siempre, porque ganas hay, iniciativas hay y creatividad y empeño hay muchísimo. ¿Volverás el año que viene? Sin duda, si puedo, sin duda. ¿Otros campos fuera de Cástulo? Pues, ¿te refieres a dónde he estado excavando y tal? Pues, bueno, he estado en Sevilla en varios yacimientos. También este verano he estado en Castellón excavando en, bueno, un yacimiento que no tiene nada que ver. Y, bueno, me muevo un poquillo, sobre todo por Sevilla, que evidentemente es donde más cerca me coge con el tema de clases y tal. Muy bien, muchísimas gracias, Irene. Suerte. Gracias. Nos encontramos con Isabel, arqueóloga en el Área 3, o la Torre Púnica. Muy buenas tardes, Isabel. Cuéntanos, ¿qué novedades nos ha aportado Cástulo este año a las excavaciones en este área? Bueno, la verdad, este año ya conocíamos la torre y la entidad que tenía, una torre que tiene unas dimensiones importantes y también la datación de la misma también la conocíamos, porque este es el cuarto año que estamos trabajando en esta zona. Entonces, lo que estamos intentando es incidir para sacar los dos frontales, sobre todo el este y el oeste, que es el que hay en la parte de abajo, y conocer la altura fina que va a tener la torre, que se calcula en torno a 18 metros, y también para poderla poner en valor en un futuro, que es lo que se pretende. Abrir la visita al público. Exactamente. Es lo más relevante que nos ha aportado. Aparte de torre defensiva, ¿tenía otra función? ¿Sabemos algo nuevo sobre esa función? Sabemos también que en torno al siglo, la segunda mitad del siglo I, pasó a ser un santuario en época romana. Ya una vez que pierde el carácter defensivo, como tal, que fue el origen de la torre, pasa a tener un carácter sacro. Y asociado a ese momento, hemos encontrado muchos materiales, de votos, de ofrendas, y todo ese tipo de material asociado con el santuario.